Ophelia Villanueva Yo soy criada en los Miches, mis viejitos eran de ahí. Antes que llegaran los Mapuche, yo nací en Sol y antes, ¿dónde es nacido? De mis abuelos todos son nacidos ahí, de los Miches, para Revita, para el Bajo, para el Alto, todos éramos de ahí y ellos se dedicaban a la siembra. Nosotros, yo, mi viejo, éramos muy pobres, muy humildes, los criábamos de lo que ellos cosechaban. Y sembrábamos trigo, poroto, arvejas, lentejas, de todo. Y todo se cosechaba. Y mi papá hacía unos graneros grandotes, de adobe, bien rebocadito, y ahí echaba todas las semillas. Se echaba un poco de maíz, porque antes no había bolsa ni para echar maíz. Mezclado, pero se dividía y se ponía las cosas. Y por sobre el espacio se ponían los zapatos, se ponían las cebollas, los colgajos, los colgajos, los bajos se hacían colgajos. Y la cebolla también, vio que se trenzan. Así se hacían antes. Nosotros no teníamos chivos ni bajos. Nosotros los manteníamos. De los pollitos que cría mi mamá, pavo, todo eso era la hacienda que teníamos. Porque teníamos terreno libre para sembrar, para hacer huertos, agua abundante, no es como ahora. Que ahora las vertientes que había antes se han secado la mayoría, en todos lados. Mi mamá, mi papá, decían eso. Se hacían las eras, para eso, si las eras, ustedes más o menos vos te debes de acordar. ¿Y con qué se hacían las eras, eh? Yo te pregunto vos. ¿Cómo se hacían? Las eras para trillar el trigo. Era un espacio grande, redondo. Sí. Aplanarla, aplanarla, y no le ponían cemento, sino solamente la mojaban mucho y la trillaban con las chivitas, o castrones, o lo que sea. Con eso se trillaba, hasta que eso se apretaba bien, queda como un cemento. Y esa es la era. Pero es un espacio grande, ¿para qué se nos lleva para trillar el trigo? Porque antes se hacían montones más altos que esta casa. Claro, la harina se molía el molino, sino en una piedra de molés, ¿cuándo no teníamos un molino? Media negra, media entera, pero había para alimentar a los hijos. Y los molinos, había uno en los carrizos, había uno en tierras blancas, por ahí a última hora. Y no teníamos en qué llevarlo, no teníamos vehículos. Había que llevar balanca en el caballito, lo que se podía, una bolsita de 20 kilos, 30. Y se llevaba el tostado para moler el ñaco también, porque en la piedra era imposible. Se cansaban las pobres viejas moliendo el ñaco, en las piedras moler. Y muy poco se compraba, porque el azúcar no sé cómo harían mis viejos para ir a comprarle en un boliche que había por los chacalles, y si no venir al pueblito acá. Y el viejito era borracho, a veces cuando se tomaba la tata no llevaba por ninguna cosa en casa. La papa, mi papa tenía unas cocinas grandes, todo, porque no había cemento, no había nada, ¿no? Sí. No había nada de piso para fregar, ni nada, ¿eh? Ahí en un lugarcito, por ejemplo, así un lugar, hacía un hoyo. Ahí en ese hoyo, ponía las papas, dos o tres bolsas, cuatro, lo que entraba. Y arriba le ponía paja, abajo le cubría con toda la paja que era del trigo, de las eras. Con toda esa paja, se hacía eso como una base. Ajá. Entonces ahí se ponían tres, cuatro bolsas de papa. Todo lo que se iba para el invierno. Las cebollas las cosechaban siempre así colgadas, algunas se echaban a perder, otras no. Pero nunca se compró una cebolla ni una cabeza de ajo. ¿A dónde le íbamos a comprar si no viene? Las frutas teníamos que pegar que dieran las plantas a las frutas. Secaba en invierno, hacía frutas secas, ciruelas secas, orejones de manzana, orejones de pera. Y arriba en los ranchitos, de alguna forma se las arreglarían a los pobres viejos. Y conseguían con los títulos, antes no había ni una cosa. Se hacían de mimbre, de los sauces a veces se hacían mimbre, los canastitos así medio agujereados, pero se hacían. Tejidos los tapábamos con la misma fresada que lo hacían ellas. Y por ahí conseguían un poquito de lana a lo lejos, se ven las ovejas eran muy escasas. ¿En qué cocinaban? En el fogón. En el fogón, porque no había cocina leña, no teníamos gas, todo a fogón. Y el pan a veces se conocía, se conocía en el horno de lata ese. Y a veces, según las partes en los michos, cocinábamos pan con bosta de vaca. El trigo ese traía un... ¿cómo que se llamaba? Un coso de madera tan lindo. Un... ¡ay eso! Me vino a grabar un señor una vez, que se llamaba Almú. ¡Almú! Eso lo conseguían en Chile, porque siempre se traían cositas de chile. Una cosa de madera muy bien hecha. Pero justo la... tenía que pesar la cantidad de... ¿cuánto era? ¿7 kilos? ¿Puede ser el almú? Era una cosita así. ¿Y qué sabía? Solo teníamos ñaco. Es ñaco el desayuno. Con agüita caliente. Bien calentito. Pero es que antes el trigo tenía mucho alimento, hija. Todas las cosas que se sembraban eran naturales, de mucho alimento. No es como ahora. Ahora vamos a comprar un trigo, no tiene gusto ni para... Comprar un... de lentejas para que no tiene... Si no a las contañas. Había un niño, no. ¿Los festejos de qué? Si no sabíamos ni cuántos años teníamos. Ese cuando teníamos harina, hacíamos pancito dulce. Y eso era una reliquia, un pancito dulce. Porque a veces no había ni azúcar para... Se le ve tú. No, la familia era muy pobre. Muy pobre. Y jugábamos nosotros a los... No teníamos ni un... Los niños, los chicos no tenían pelotas. Pelotas como para jugar. Si. Porque hacían de trapitos. Ajá. Se escapaban de las medias, viejitas, así. Hacían trapitos. De todo le metían adentro hasta que hacían una para jugar. Porque antes nadie tenía ni un juguete. Y las amajas que hacíamos a veces cuando teníamos un lacito. Las amajitas que hacían los papás. Las amajas que hacían los papás. Un charango también. Mis papás los hacían en un árbol así. Un árbol seco. Ajá. Y los hacía una cosa de... Para que no los latiromáramos los dedos. Los hacía una maniguita de... Un alambito. Ajá. Me gustaba para que mi mamá hiciera la... La pantruca. Y se prepara primero el... El agua como para hacer... Un caldo. Porque si no hay cuchero, no hay carne, se hace así nomás pues. Sin... Sin carne. Ajá. Se contamina con... Se le pone un... Antes ni caldo había, pues estos caldos que usábamos todos los días nosotros. Si puede ser un pedacito de grasa. Porque antes se hacía mucho la color. De ají. La grasa se la... El ají no se compraba tampoco porque se hacía de los capi. Capi de ají. Se cosechaba el ají y se hacía la color. Mi mamá tenía unas ollitas preparadas con color y ahí le echaba un poquito a la ollita esa. Con ajito, con... Orégano, preparaba todas esas ollitas. Y ahí hacía la masa para... Para hacer las pantrujas. Harina y agua nomás. Sin levadura. Y después tiene que quedar bien espesita así. Pero el sabor de la color, el sabor de los condimentos que... Orégano, todo eso. La gente fue muy pobre. En esos años de mi vida era muy muy pobre.